Mira, a mi mi flecha me dejo plantado Y no he tenido oportunidad de portar ni nada Tu me hiciste un mamarre o algo asi ¿Que dice el detector? No Estas mintiendo y lo sabes Mamarre, mamarre Vamos empezando señores que esta pasando Y María Luigi un mamarre nada tanto Mamarre, mamarre, mamarre Mamarre, mamarre, mamarre ¿Por qué le paso a esta pareja dispareja? Madre e hijo es lo que a ti se refleja Apete en sus citas, la Tiffany le incita Abate a sus flechadas y ella no se limita Muy bien señores, con este polígrafo vamos a saber si lo hizo o no Un mamarre a Luigi No Ella es experta en mentir No Vuelve a mentir, es experta No Estas mintiendo y lo sabes No No Es muy experta y está mintiendo Hey, cuál es el afán de decir mentiras Si ustedes son un chococlan ya solo es mentira Y antes que se acabe Hey, que Luigi se agarre Hey Que ahí viene la Tiffany de nuevo y su mamarre 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 Llegan sin pena con sus benditos condenos que no se quieren quitar Y solitos se condenan Que ahí van otra vez ejecutando su plan Y toquelo las cadenas y que no cuente el grain Mamarre Mamarre Ahora los dejamos con uno de nuestros expertos ¿Se hizo bien el amor Luigi? No No Es muy experta y está mintiendo Mamarre Mamarre